Desde hace tiempo, la ciencia y el arte han estado separados por razones que no podemos explicar o justificar. En el Renacimiento, los artistas y los matemáticos se interrelacionaban mucho. Es sabido que muchos artistas eran matemáticos excepcionales. Leonardo da Vinci es un magnífico ejemplo de hombre de ciencia y artista. Muchos cuadros e ilustraciones de Escher, el dibujante holandés, son verdaderas obras de arte matemático. Vesalio, médico anatomista, tuvo mucho éxito porque usó las ilustraciones de un pintor holandés, discípulo de Tiziano. Así como estos, existen muchos ejemplos de esta relación entre el arte y la ciencia. El arte, la ciencia y la tecnología han sido posibles gracias al desarrollo del cerebro y para ello tuvieron que pasar cerca de 6 millones de años de evolución. Aunque las prioridades de los hombres primitivos eran el alimento y la perpetuación de la especie, las herramientas y la expresión artística apareció lentamente cuando el cerebro tuvo un mayor desarrollo. Cuando el arte, sobre todo pictórico, fue posible con el hombre de Cromañón, hace unos 20.000 años, surge como una facultad que pasa de generación en generación. Esta facultad es una manifestación de la actividad de los genes, que promueve y hace posible que exista la cultura. Las primeras escuelas que existieron son las escuelas de pintura, aunque no sabemos cómo se concibieron, pero sí podemos asegurar que tienen que ver con los genes y sus representantes ambientales. El hombre, de Cromañón, fue el primero en crear escuelas en las cavernas. Hacía arte figurativo y abstracto. Usaron una geometría muy similar a la euclidiana para representar animales y hombres. La segunda escuela de arte apareció en Egipto, bajo las instrucciones del faraón Akenantón, esposo de la legendaria Nefertit. Después de la caída y conquista de Egipto, muchas otras culturas como la de Mesopotamia, incluso más antiguas que la griega, influyeron en el nacimiento de la cultura occidental. A principios del siglo pasado, muchos pintores y escuelas pictóricas tomaron a la naturaleza como su base, tratando de imitarla, como fue el caso de los pintores impresionistas. Sin embargo, la naturaleza no puede ser explicada completamente por sus descubridores e intérpretes matemáticos, porque la geometría de la naturaleza es muy diferente a la euclidiana. Cézanne decía que lo único que necesitaba para sus pinturas eran cubos, esferas y otras formas euclidianas. Al parecer, todo indicaba que sólo existía la pintura figurativa y abstracta hasta que se descubrieron los fractales de Benoit Maldebront en 1975. Actualmente sabemos que más del 90% de las formas que existen en la naturaleza son fractálicas, incluyendo las que conforman el cuerpo humano, por dentro y por fuera. Como un claro ejemplo, está la estructura del cerebro, la del sistema circulatorio y las circunvoluciones que hace posible mantener la masa cerebral en un espacio muy pequeño. Muchas funciones, como la percepción, trabajan con patrones caóticos y sus respectivos atractores que forman parte del fenómeno del caos que producen los fractales. Todo lo antes mencionado puede resumirse en las tres diferentes clases de arte pictórico, el arte figurativo, el arte abstracto, aunque hay quien dice que todo arte es abstracto, el arte fractal, que es el resultado de la acción de los elementos físicos, químicos, biológicos y matemáticos. El factor común entre estos tres tipos de arte es el artista o el científico y la obra de arte está directamente influenciada por factores genéticos y ambientales del artista o del científico. Nuestra inquietud por trabajar con fractales nació en 1990, producto de una relación mutua que existe entre el arte y la ciencia. Nuestra obra muestra cómo el hombre de ciencia puede expresar con pinturas una obra de arte. Nuestras pinturas fractálicas se pueden medir matemáticamente, por lo tanto, tienen tanto características cualitativas como cuantitativas y pueden ser calificadas también por su belleza. Los fractales son la manifestación más hermosa y fiel de la madre naturaleza y el arte fractal no es sólo el puente entre el arte y la ciencia, sino también la máxima expresión de la naturaleza interpretada por el arte-ciencia. Nuestra obra muestra del arte y la ciencia ¿Qué es lo que ha resultado cuando lea desvivenido en el arte-ciencia la belleza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.